Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a continuar para todos vosotros, mis queridos seguidores, mis queridos suscriptores, con la serie de guías en la cual estoy analizando las distintas cartas de las distintas claves de Hearthstone que nos han llegado con su nueva expansión, el Proyector Mageboom. En esta ocasión le toca el turno Malfurion, la clase durida, y recordad que si queréis visualizar el resto de guías de esta serie, encontráis sus efectivos links en la descripción del vídeo. Con todo esto dicho, ¡vamos al grano! Comenzamos con la taura en cuidadora. Esbirro infrecuente, 6 cristales, 6 de daño, 4 de salud, cuando la invocamos elige una, otorgamos 1 más 1 a tus otros esbirros o bien invoca a 2 ante árboles 2-2. Es una carta super poderosa, de lo mejor que se ha llevado el druida en esta ampliación, porque si os dais cuenta, se trata de un Cenarius, pero un poquito más débil. Cenarius, 9 cristales, 5-8, cuando la invocas elige una, otorga más 2-2 a tus otros esbirros o invoca a 2 ante árboles 2-2 con provocar. La taura en cuidadora es bastante mejor y se utilizará en muchos y variados mazos de druida, pero encontrará cabida especialmente en aquellos mazos que se basen en invocar muchos esbirros y bonificarlos, porque o los bonifica o te llena a tu lado del tablero de ante árboles 2-2. Muy buena la taura en cuidadora, magnífica carta. Pasamos ahora con la primera legendaria de este vídeo, la vaca gloriosa de Salívez. Un cristal, hechizo legendario, cada vez que un esbirro muere en este turno, obtienes un cristal de maná solo en este turno. Esta carta es compleja, sin duda, porque puede ser la antesala de algún combo hiperpoderoso y muy potente durante solo un turno, en el cual deberías ser capaz de ocasionar la destrucción. Pero tienen que ir muriéndose tus esbirros. Por lo tanto, debería ser una secuencia combinativa muy clara. Y además, no tengo claro si hay un límite. No tengo claro si, al llegar a los 10 cristales, puedes seguir consiguiendo más si los gastas o no. Por lo tanto, la vaca gloriosa de Salívez tiene mucho potencial. Tiene lo que se necesita para ocasionar un auténtico boom. Pero hay que tener esbirros, hay que ir destruyéndolos, hay que ir luego robando cartas, es decir, provocar un ciclo infinito y al final conseguir aquello que necesites. Es decir, al final acabar rematando al adversario. Tiene mucho potencial. Habrá que estudiar esta carta con detenimiento. De momento yo he buscado varias cosas. No lo he encontrado todavía el combo breaker, breaker, breaker. Pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo seguro. Simplemente es cuestión de estrujarse un poquito la cabeza. Pasamos ahora con la florista de Orniripétalos. Vaya nombrecito. Es un esbirro legendario, 7 cristales, 4 de daño, 4 de salud. Al final de tu turno, reduce en 7 cristales el coste de un esbirro aleatorio de tu mano. Bueno, ten en cuenta que es cualquier esbirro. Incluso aquellos esbirros que tengan menos de 7 cristales en coste y que te puede volver a reducir el coste de un mismo esbirro. Por lo tanto, a mi no me convence. Personalmente, yo creo que si costara menos cristales sería una carta bastante buena. Pero por 7 cristales, es que por 7 cristales yo ya prefiero sacar un esbirro potente directamente. Y realmente el druida ya tiene muchos sistemas para conseguir cristales de maná. Por lo tanto, yo creo que la florista de Orniripétalos, carta combinativa, pero creo que debería encontrar un entorno adecuado para prosperar. Y además, quizás cuesta demasiados cristales. Demasiados. En ese momento yo prefiero ya ser directo, ser incisivo. Pasamos con el psicomelón jugoso. 4 cristales, chizo épico, reúne esbirro de coste 7, 8, 9 y 10 de tumazo. Vamos a ver, la carta en sí misma te otorga una ventaja de 4 cartas. Por lo que es bastante buena en ese sentido. Pero son cartas que no vas a poder jugar en el turno. 5, 6. No vas a poder jugarlas. Tendrás que esperar hasta el turno 7. Luego, ¿cómo decirlo? Tienes que incluir muchas cartas en tu mazo de costes 7, 8, 9 y 10. Tendrías que incluir al menos dos de cada una. Esas son 8 cartas en tu mazo de dichos costes. Y eso es en la mitad de tu mazo, porque deberás incluir al menos un psicomelón. No lo sé, no lo acabo viendo. Te da mucha ventaja. Y cierto es que para mazos de druida que se basen en conseguir gran cantidad de maná y rápidamente, ok, so good, pero... También es cierto que sirve de tutoreo para encontrar cartas de altísimo coste, pero normalmente para cartas de coste tan alto no hace falta ningún tipo de combo o acción hiperdestructiva. Porque son cartas potentes, por lo general, y simplemente con jugarlas en el campo de batalla deberías poder arrollar con el adversario. Mmm, psicomelón jugoso, psicomelón. Carta, ahí, ahí. Necesito un entorno adecuado para desarrollarse. Pasamos con el irrigador de babas. Esbirro común, 8 cristales, 4 de daño, 4 de salud, 5 de batalla. Invoca una copia de cada esbirro yacente. Vamos a ver, términos de fuerza salud, por 8 cristales, no es bueno. Es decir, es demasiado débil. Tiene las estadísticas de una carta de coste 3 en cristales. Y luego el grito de batalla depende de que tengas esbirros a los cuales copiar. Y además deben ser esbirros buenos, esbirros potentes, esbirros de costes altos. Por lo tanto, lo más que te vas a copiar normalmente van a ser esbirros bajitos, pequeños. Que realmente, algunos sí, mola copiarlos, pero... Además tienen que ser siempre dos esbirros distintos. Puede que hubiera sinergias divertidas con el irrigador de babas, pero... Una carta que tiene que encontrar su toque. Tiene que encontrar aquello a lo que copiar para ocasionar a esos problemas. Por ejemplo, copiar varios lanzadores de cuchillos, mola bastante, por un ejemplo. El nuevo saliento de Calimos, o Calmos, si no me fue a la memoria. Dos cristales, uno a uno, más forma de daño con hechizos, último aliento, robarse una carta. Cosas así. Sería interesante que fueran copiadas por el irrigador de babas. Y quizás alguna carta muy potente entre los primeros compases de la partida. Una carta combinativa, pero que en la arena, por ejemplo, no te va a gustar. No es la carta que tú quieres robar, si estás sin cartas en la mano... Tiene potencial, pero hay que encontrarle el combo, la idea. Pasamos con la tituladora de abono. Esbirro infrecuente, 10 cristales, 8 de daño, 8 de salud. Robot, embestir, cuesta un cristal menos porque el antarbole me gustaría que haya muerto en esta partida. Deberías jugar con muchísimos antarboles para utilizarlas. Si han muerto 10 antarboles, te saldrá por coste cero. Y realmente lo que tienes es un 8-8 con embestir, en esencia. Lo bueno es que al ser el robot se le activa los magnetismos y por lo tanto puedes darle un sinfín de mejoras. Y además es un robot bastante potente en términos de daño y salud. El problema es que para sacarle todo el jugo a esta carta tienes que tener montañas de antarboles. Y tienes que conseguir que se estrellen continuamente. Yo personalmente prefiero acabar con el apresario lo antes posible y no tener que ir estrellando los antarboles. Por lo que la tituladora de abono está bien pero le ha faltado. Si todavía la fuerza de la naturaleza fuera lo que fue en el pasado, hay que recuerdos. Invocate el antarbole, estos dos con cargar, 6 cristales, hechizo épico. Bueno, al final del turno pero que más daba. Acabamos con el apresario de un golpe, 18 puntos de daño. Pues entonces la tituladora de abono tendría más sentido. Si hay una carta un poquito mejor. Pero ahora mismo... Ahora mismo no lo veo. Demasiados antarboles necesita. Paisajísimo. Hechizo, común, 3 cristales, invoca 2 antarboles y 2-2. Bueno, no está mal. Te da un esbirro más en el campo de batalla por 3 cristales. En los primeros copas de la partida es más difícil invocar gran cantidad de esbirros. Por lo que es so good en ese sentido. Pero es una carta que a medida que avanza la partida se queda un poco atrás. Además de que... ¿Cómo decirlo? Yo creo que el deuda tiene mejores opciones por 3 cristales. Ya sea de cara a aumentar sus cristales de maná o tener hechizos interesantes y potentes que jugar. Paisajismo no está mal pero tampoco es una carta super potente. Está bien. Como un normalillo. Pasamos con el drendólogo. Creo que se ha ido así. Esbirro infrecuente, 2 cristales, 2 de daño, 3 de salud, grito de batalla. Si controlas un antarboles descubre hechizo. Vamos a ver. La carta está bastante bien. Por el hecho de que por 2 cristales tiene unas estadísticas bastante buenas. 3 de daño, 3 de salud, puede aguantar golpes a los enemigos y luego ganarte 1 o 2 cartas. En el proceso durante los primeros copas de la partida. Ahora bien. El efecto depende de que tengas un antarbol. Y realmente antes del turno 3 no es posible que tengas un antarbol a día de hoy en el juego. Por lo tanto, podrías decir que es un 2-3 sin efecto prácticamente. Como tiene buenas estadísticas, es una carta buena. Pero para poder aprovecharla deberías además llevar un mazo con diferentes antarboles, diferentes cartas que te lo invoquen. El drendólogo, el drendólogo, el drendólogo. La limitación es tanto curiosa, no se puede decir de otra forma, pero es una carta que por sí misma está bien. Aunque ya depende si queréis más fuerza en estadísticas o tener habilidades. Sí, cierto es que el drendólogo tiene una habilidad, pero una habilidad muy condicionada. Demasiado condicionada. Pasamos con Flema Salibeth. Antes vimos sus babas, ahora vemos al Flema. Espirro legendario, 4 cristales de coste, 3 de daño, 4 de salud. Mientras estas cartas en tu mano se transformarán en una copia de 3-4 del último espíritu que hayas jugado. Vamos a ver, hay infinidad de combinaciones con Flema. Hay infinidad de cartas que jugarla dos veces es quebradero de cabeza para el adversario. Por ejemplo, dos Yera, dos Artas. Hay muchas cosas que tú puedes clonar con Flema y será genial. Ahora bien, yo creo que donde más jugo tendrá la carta será cuando tú copies una carta de coste 6. ¿Por qué? Si hay más 4 o 10 cristales. Lo puedes hacer en un turno, puedes jugar las dos cartas en un turno. Es decir, la original y la copia con Flema. Y en ese sentido habrá que ver cuáles son las mejores cartas de coste 6 que te interesa copiar. Y tienes que copiar siempre un efecto. Porque no vas a copiar fuerza-resistencia. Flema siempre será un 3-4. Por lo tanto, por ejemplo, como era la legendaria, por coste 6, 4-5, último aliento, invoca a otra legendaria 4-5. Sería por ejemplo interesante. Creo que se llamaba Graile o Braile, Pezuña y Sangrienta. Así de memoria. Y otras cartas que pudiera copiar. Hay mucho potencial, pero hay que encontrar el punto. Y quizás también está el hecho de que llega un poco tarde Flema. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a coste 10, a tener 10 cristales para poder sacarle el partido a la carta. Realmente Flema es buena, es buena. Es una buena legendaria. Muy combinativa y además también depende un poco de lo que esté ocurriendo en el campo de batalla. Porque si estás a punto de morirte, por muy combinativa que sea Flema, Saliver, realmente no te puede servir de mucho. Y claro está, tienes que tener el otro esbirro que vas a copiar. Potencial, potencial, veo potencial. Y llegamos a la última carta. El proyecto de biología. Hechizo común, un cristal, cada jugador obtiene 2 cristales de mana. Por regla general, las cartas que le den un beneficio a la versión son malas. Pero el proyecto de biología lo puedes coger con pinzas. Porque no es una carta mala, mala, mala. No es el estimular por 0 más un cristal de mana durante un turno. Antiguamente eran 2, que era flipante. Pero te permite conseguir una cantidad de cristales de mana rápidamente. Y puedes jugar una carta potente en el turno que has jugado al proyecto de biología. Por lo tanto, tiene su uso. Ahora bien, lo normal en los mazos de druida que quieren conseguir gran cantidad de cristales de mana es, con esa ventaja, jugar cartas demoledoras y que el adversario no pueda responder por su limitación en cristales de mana. Y por lo tanto, si tú le estás dando ya al adversario 2 cristales de mana, mal asunto, quizás no es la mejor idea. Acelerar tanto el desarrollo del juego. Y además de que tú perderías siempre una carta, el proyecto de biología. Es una carta interesante que hay que saber usar. De forma natural, no te recomiendo que la juegues. Pero en mazos muy concretos puede llegar a ser bastante poderosa. El proyecto de biología. Y esto ha sido todo por las cartas del druida. Yo lo que veo principalmente en este pool de cartas es potencial. Potencial, tiene muchas cartas combinativas y cartas que desarrollándose adecuadamente pueden ser un grave dolor de cabeza. La baba de losa de salivet, flema, el psicomelón, el irrigador de babas, el dengólogo o el proyecto de biología. Luego hay cartas más normalillas. Como por ejemplo el paisajismo o la tituladora. Cartas bastante buenas. Que sería el caso de la de la encuidadora. Y una carta que a mí por ejemplo no me gusta nada que es la florista. Ahora bien. En términos de potencia, potencia, potencia. Este pool de cartas para el druida está bastante... Digamos... Con falta de fuerza. Que es un pool... Más débil. Y esto se debe a que el druida lleva una temporada bailando con los hades. Con la infestación definitiva. Y con un montón de cartas oyentu poderosas. Y parece que ya le están bajando un poquito la potencia al druida. Yo creo que es necesario. Necesario porque el druida lleva una época intratable. Dominando el estándar. Llevará creo que un año entero. En el cual no hay forma de sacarlo de ahí. Y mira que le han dado cartas potentes a otras clases. Pero es que no hay manera. La era del druida y los hades. Y luego la era del druida y la infestación. Sigue estando fuerte. Y quizás por ello le están dando cartas un poquillo más flojas. O que necesitan determinados entornos para desarrollarse. Ahora bien. Que no ocurra que cuando salgan estas ampliaciones. El druida se quede cojo por falta de muletas. Porque yo pienso que es correcto debilitar al druida un poco. Pero que cuando lleguen ampliaciones futuras. Como le debiliten y salgan las ampliaciones en las que están las cartas potentes del druida. De estándar. El druida no lo jugará nadie. Vamos. Y en fin. Esto sería todo por este vídeo. De análisis de las cartas del druida en el proyecto de Armagibun. Like si te gusta. Suscríbete para seguir al tanto. De más guías y más contenido de juegos de estrategia y demás. Si te gusta mi canal y mis vídeos. Compártelo con tus amigos. Con los vecinos. Espera que yo pueda seguir creciendo en este mundillo de Youtube. Si quieres estar en contacto conmigo. Sígueme en mis redes sociales. Link en la descripción del vídeo. Facebook o Twitter. La que prefieras. Y si crees que los vídeos que yo hago valen la pena. Y te ayudan. Podrías donarme algo de dinero. Porque a día de hoy todo vale dinero. Y yo invierto mi fuerza y mi tiempo en traeros estos vídeos. Link en donaciones en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.